Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas estamos emitiendo desde aquí, desde Argentina, para toda Latinoamérica y todo el mundo. Hoy vamos a dedicar el programa a lo que nosotros consideramos que sigue siendo el tema más importante a nivel informativo y es lo que está ocurriendo allí en Palestina, en la Palestina ocupada que desde el 7 de octubre se ha producido un levantamiento popular un levantamiento armado contra el régimen sionista y a partir de ahí comenzaron los bombardeos intermitentes sobre la población civil de Gaza, fundamentalmente, pero también las detenciones y ataques en las distintas poblaciones de la Cisjordania ocupada. Estamos en este momento en una tregua, en una tregua muy corta, en la cual la resistencia unificada de Palestina ha conseguido su primera importante victoria, que es lograr que los prisioneros, algunos de los prisioneros y prisioneras palestinas, muchos de ellos niños, niñas, sean liberados en canje por los rehenes que la resistencia mantiene en Gaza. El régimen sionista sigue amenazando, diciendo que apenas se termine la tregua va a volver a bombardear, o sea, va a volver a asesinar. Ya estamos en una cifra realmente tremenda, casi 20.000 asesinados y asesinados, más de 8.000 niños y niñas entre ellos, Gaza prácticamente destruida en grandes superficies, muchos desplazados, prácticamente un millón y pico de desplazados y desplazadas, y esto indica que el régimen sionista ha llevado adelante un plan de exterminio, un plan etnocida, infanticida, que el objetivo final es desplazar y expulsar a la población palestina hacia Egipto y de allí hacia el Sinaí, hacia el desierto del Sinaí. Obviamente esto es resistido por todos los gobiernos árabes, algunos porque no les interesa tener a los palestinos en su territorio, otros porque están decididamente solidarios con Palestina. Y el eje de la resistencia, el de Siria, Irak, Yemen, obviamente Palestina y por sobre todas las cosas Hezbollah, Líbano, Hezbollah se ha comprometido junto con Irak y Yemen en esta confrontación armada. Están planteando de que si Israel vuelve a generar los ataques que está anunciando, el conflicto ya sí se va a extender por todo el territorio de la región. Y esperamos que alguna vez la comunidad internacional despierte de este sueño en el que está sumergido, un sueño que es voluntario y que tiene que ver con la presión del lobby sionista en todos los países del mundo, y intervenga para evitar más muertes. Aquí hay un solo agresor, hay un solo verdugo, se llama Estado terrorista Israel, el resto es nada más y nada menos que autodefensa palestina para que no los maten por cuentagotas y puedan conseguir la liberación definitiva. En la Argentina, donde el lobby sionista es muy poderoso y ha intentado, ya sabemos, estos últimos días evitar que el cantante Roger Waters dé sus recitales, cosa que le salió muy mal, porque Roger Waters no solamente los dio realmente con una multitud aclamándolos, sino que también denunció el genocidio israelí contra Palestina. Bueno, aquí el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad convocó en el Parlamento con sus diputados y diputadas una audiencia especial que prácticamente se convirtió en un juicio ético contra el Estado sionista. Allí participaron gente de todas las tendencias del campo popular, de los organismos de derechos humanos, estuvo Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz, Nora Cortiña, de la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y una cantidad importante de gente de la comunidad árabe palestina en la Argentina. Hubo testimonios muy fuertes sobre el rol que está jugando Israel en todo este conflicto y también sobre lo que es el heroico pueblo palestino resistiendo y resistiendo frente a estos embates criminales. Vamos a escuchar a varios de los testimoniantes allí que con voz muy clara, voz muy alta, denunciaron lo que significa esta situación de conflicto en el cual un gobierno terrorista intenta callar las voces no solamente de los palestinos, sino de todos los que criticamos a esa potencia bélica apoyada por los Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Vamos a lo que recogimos en ese evento. Nos parecía muy importante poner una vez más las bancas del Frente de Izquierda al servicio del apoyo de la lucha del pueblo palestino, el reclamo del cese definitivo de los bombardeos, y denunciar la invasión del Estado y del ejército sionista de Israel sobre la franja de Gaza y sobre el territorio palestino una vez más. Ya es una fuerza invasora desde el vamos, y ahora encima también avanzando. Queremos denunciar que justamente según datos del día de ayer de la embajada palestina, ya son más de 15.000 los muertos y 36.000 los heridos en la franja de Gaza, y también se suman ahora 239 palestinas y palestinos muertos en Cisjordania y 3.000 heridos allí y en Jerusalén. Es un verdadero genocidio el que estamos denunciando, porque además dentro de esas pavorosas cifras tenemos ya más de 6.150 niños y niñas que han caído bajo las bombas del Estado asesino y sionista de Israel, que en un mes de bombardeos ha producido más muertos que los que hay en dos años de guerra en Ucrania entre la población civil, para que tengamos una medición de el impacto de lo que está ocurriendo en esta situación. También queremos denunciar, y nos parece fundamental que quede claro a la luz pública, que estos bombardeos se dirigen especialmente a hospitales, a escuelas, a campos de refugiados, que no contentos con esto, han atacado también las caravanas de refugiados que huían del norte de la franja de Gaza y también han recibido los bombardeos asesinos y que en este cuadro claramente se han desoído todos los acuerdos internacionales de respeto de hospitales, de respeto incluso a la propia Cruz Roja, nada de esto ha sido respetado y con todo tipo de mentiras han avanzado con las bombas asesinando a miles y miles y miles de palestinas y palestinos. Está claro que esto tiene un objetivo, que es imponer el terror sobre el pueblo palestino, que haya una nueva retirada, una nueva NACVA peor que la de 1948, y en este sentido nos parece claro que justamente en ese cuadro está el bloqueo sistemático al ingreso de alimentos, de medicinas, de ayuda humanitaria de todo tipo, de infraestructura, que sigue estando sistemáticamente bloqueado con un montón de obstáculos incluso en estos últimos días. Aquí en la Argentina tenemos que decir que se está desarrollando un feroz lobby sionista contra todas aquellas y aquellos que osamos levantar la voz, que osamos denunciar la situación de la masacre que está viviendo no sólo hoy, hace muchísimas décadas el pueblo palestino pero que se ha reproducido, se ha agudizado especialmente este último mes y por eso nos parecía fundamental denunciar también este lobby sionista donde con amenazas, con incluso intentos de causas judiciales, con el bloqueo en los medios de comunicación, con la amenaza a las organizaciones que levantan algún tipo de planteo y demás, intentan acallar esto. Bueno, buenas tardes a todas y todos y muy bueno que me invitaron, me siento muy cómoda estando acá y yo diría que hay un infanticidio que están provocando Israel y cada mañana cuando nos despertamos las madres, pensamos cuántos niños están naciendo para morir cada día en Palestina. No podemos concebir que haya tanta inhumanidad de un gobierno que ya pasó la persecución de los nazis, que ya tuvieron su gran dolor y que ahora repitan la misma metodología. No podemos concebir que para estos planes del imperialismo estén dispuestos a matar y matar, y matar especialmente niños. Entonces decimos que confiamos en que estas reuniones sirvan para hacer una fuerza muy grande y hacer entender al mundo que tiene que abrir los ojos y arribarse, salir a la calle, repudiar, no quedarse en su casa cómodamente, viendo el horror por televisión o con fotografías que nos muestran ese horror. Así que yo agradezco y agradezco en nombre de mis 30.000 detenidos desaparecidos que hoy no están, pero estarían en la calle con todos nosotros, seguramente. Así que a seguir con fuerza, no bajar los brazos y pensar que cada uno de nosotros tiene un compromiso de por vida para terminar con esta muerte y este odio que no tenemos que permitirlo. Y además no nosotros absorber nada de ese odio, amar y amar y amar y saber escuchar y seguir luchando porque ahora nosotros de ahora en más vamos a tener que defender a la Argentina con dientes y uñas. No va a ser fácil, no va a ser fácil y tener claro que cada uno de nosotros tenemos que ser un transmisor de la verdadera historia porque muchos chicos que hoy votaron no saben qué pasó en la Argentina, ni siquiera, no solamente con la dictadura cívico-militar-eclesiástica, sino ni siquiera con la guerra de Malvinas. Nadie, nos atrasamos quizá un poquito en comunicarles todo el horror que vivimos. Así que tenemos que ser maestros de una generación a la que hay que volver a enseñar, a educar y a tomar conciencia que este país es hermoso, es rico, no somos país pobre, es mentira cuando dicen la Argentina, país pobre. Este país tiene para alimentar a todos con todo, tenemos de todo. Bueno, seguir haciendo esfuerzos para decírselo al mundo entero y decir que esto es un infanticidio, que no puede ser perdonado ni disculpado. Así que a luchar y 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria siempre, ¡venceremos! Mira, los diagnósticos los tenemos y duelen, duelen mucho, pero yo quiero recordar algunas cosas porque tenemos que buscar estrategias, no únicamente denunciar los horrores que está sufriendo el pueblo palestino. Y voy a hacer referencia a algunos ejes. En el año 93 se hizo la segunda conferencia mundial de Naciones Unidas en Viena, en las cuales participamos y logramos incluir en la categoría de los derechos humanos tres ejes fundamentales. Soberanía, autodeterminación, medio ambiente y desarrollo. Esos cuatro ejes logramos que Naciones Unidas lo integre a lo que señala como los derechos humanos integrales en el mundo. Hoy se habla mucho del medio ambiente, cambio climático. Bueno, esto fue uno de los esfuerzos que se hicieron en Viena y que están aprobados. Sin embargo, no se respetan. Ustedes saben que los derechos humanos, las convenciones, Estados Unidos firman todo, pero no ratifican ninguno. Es decir, no está obligado a cumplirlos. Pero la resistencia cultural es fundamental. Es fundamental. Llevar conciencia crítica, valores, las canciones, todo aquello que pueda expresar la vida y el sentir de los pueblos. Y por último, estamos viendo de poder hacer una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos. Yo soy miembro del Tribunal hace más de 40 años. Y vamos a ver si podemos avanzar en un juicio por ese antiguo tribunal que juzgó la guerra de Vietnam. Yo pertenezco a ese tribunal junto con otros compañeros que en este momento no están como Eduardo Galeano y muchísimos otros. Lo nombro porque todos y todas lo conocemos y era un compañero de caminada. Entonces, toda la solidaridad, todo el apoyo en defensa de un pueblo que quiere su autodeterminación y vivir en paz. La paz no se regala. La paz se construye y es una acción permanente de los pueblos. Pero no podemos conseguir la paz si no compartimos la paz, aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas del pensamiento. Pero sí tenemos que apuntar a un eje fundamental que es la dignidad de la persona y de los pueblos. Así que, Palestina, en mi corazón y adelante que vamos a triunfar. A mí me toca hablar sobre algo que todavía no surgió aquí y que tiene que ver, y algo deslizó el hermano y compañero del Centro Islámico, que es la persecución que se está sufriendo en nuestro país por manifestar la solidaridad con el pueblo palestino y la denuncia concreta al Estado sionista de Israel, que es un Estado no solo genocida, sino que además es un Estado terrorista y que tiene en la Argentina a uno de sus principales brazos ideológicos y que trabaja en la colonización de diversos aspectos de la vida social argentina. Estoy hablando de la DAIA, de la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina, que no es otra cosa más que una prolongación del brazo ejecutor de las políticas terroristas del Estado de Israel. Es la que está conduciendo en la Argentina la persecución para todo acto de solidaridad con Palestina y la que está tergiversando la sagrada condición de judíos que muchos de estos hermanos que están acá ostentan y que entonces pretenden, como lo han hecho por ejemplo con el compañero Alejandro Bodar, llevarlo a juicio por antisemitismo. O por ejemplo Omar Assad, que también es procesado por antisemitismo. Ni hablar de Cristian, que ha sido detenido y le aplican exactamente la misma normativa. Y es acá donde hay que denunciar la complicidad también del actual gobierno de la Nación. Porque en el año 2020 permitió la incorporación a nuestra legislación de la ley 23.592, que en su artículo tercero tiene incorporada una concepción del antisemitismo que surge del IRA, esta especie de protocolo a nivel internacional en memoración del holocausto. Y entonces para la DAIA, que coloniza también al poder judicial argentino, termina siendo un acto de terrorismo o un acto de antisemitismo salir a decir que paren de matar a chicos, que paren con el colonialismo, que paren con el robo de tierra, que paren con la limpieza étnica, que paren con el apartheid, que paren con el despliegue represivo, que paren con las políticas que no son otra cosa más que la violación de todas las resoluciones de la organización de las Naciones Unidas. Un minuto. Que paren con las matanzas y crímenes de lesa humanidad. Eso es ser antisemita. Salir a decir eso es ser antisemita. No hay peor antisemita en el mundo que el que ocupa ilegalmente las tierras, amparándose en un supuesto mandato bíblico para justificar la política más racista del mundo actual. Muchísimas gracias. Decirles nada, que como periodista, trabajando como corresponsal desde Palestina, estando allá cuando sucedió el ataque de Hamas y en los días que siguieron con la respuesta israelí, obviamente estuve viendo de primera mano la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo palestino, que existía previo al 7 de octubre, porque lo que muchos no parecen querer decir en los medios de comunicación es justamente el mundo como lo conocían los palestinos previo a ese 7 de octubre y previo obviamente a la tragedia que sufrieron tantas familias también en Israel. Pero la verdad que tengo estos minutitos y no quisiera dedicarme a hablar sobre el colonialismo o los crímenes que está cometiendo Israel, la NACBA, creo que hay una razón por la que estamos todos y todas acá es justamente porque somos conscientes de todo eso. Me parece que lo que sí hay que entender es, bueno, pensar qué podemos hacer desde acá. Claramente nosotros no tenemos un lugar en esa mesa de negociación como para ponernos a discutir cuáles son los crímenes, cuáles son los delitos que se están cometiendo, ojalá algún día haya justicia, pero pensando en qué podemos hacer desde acá, yo creo que muchos ya lo han mencionado, hay una urgencia de romper el cerco mediático con respecto a este tema, hay una urgencia también de amplificar un poco las voces que llegan desde el lugar, las voces de palestinos, de palestinas, en ese sentido me parece que hay cosas muy chiquitas que uno puede hacer, desde compartir información hasta traducir información, porque sabemos que la comunidad hispanohablante tiene poco acceso por ahí a lo que está sucediendo en el lugar. Por otro lado, me parece que claramente lo decían recién, necesitamos también empujar a nuestros medios de comunicación a que dejen de romantizar a los y las argentinas que se van a Israel a realizar el servicio militar, porque son argentinos y argentinas que se están yendo a sostener la ocupación israelí del pueblo palestino, más allá específicamente de lo que está pasando en este momento. Elporte del pueblo palestino y todo el cual se van a hacer una estructura del pueblo palestino, y esto va a hacer un interés de la humanidad. Y en el lugar que se van a hacer una estructura de lo que está pasando, es que los consejos que se van a hacer una estructura de las guerras y todo el equipo palestino de la ciudad. Es decir, si hay que creer en el Fulistino de la ciudad, ¿No me parece que nadie puede hacer un poder apuntario? de bottomsos internacionales Un conjunto de organizaciones sociales de derechos humanos, sindicales y asambleas en defensa del agua venimos denunciando la presencia en Argentina y Latinoamérica de Mekorot, la empresa estatal de aguas de Israel. Las imágenes del horror en Gaza de estos días no deben resultarnos ajenas porque directivos de esta empresa cómplice del genocidio palestino hoy recorren nuestro territorio junto a funcionarios de casi 11 provincias del país. Desde sus inicios como empresa, Mekorot convirtió la gestión de este bien esencial para la vida en una de las principales herramientas de ocupación del territorio y exterminio del pueblo palestino. No es casualidad que su presidente, Shizak Aranovic, no sea un técnico o un ingeniero, sino un ex miembro de las fuerzas militares y hasta ministro de esa cartera responsable de crímenes de lesa humanidad. Mekorot se posiciona internacionalmente como líder en la gestión del agua, responsable del milagro del oasis israelí en medio de un desierto, lo que no es más que una propaganda colonial que esconde la ocupación de las tierras palestinas y el robo de sus principales fuentes de agua. Como dicen nuestras asambleas, no es sequía, es saqueo. Desde 1967, Israel prohíbe a los palestinos construir nuevas instalaciones para el abastecimiento de agua sin permiso de la fuerza de ocupación. Tampoco pueden perforar nuevos pozos, ahondar los ya existentes o instalar las bombas de agua. Controla incluso la acumulación del agua de lluvia en Cisjordania y destruye a menudo las cisternas para su recolección. Todas estas restricciones obligan a la población palestina a comprar mucho más cara el agua que Mekorot le roba de sus propios acuíferos. Por todo lo antes dicho, condenamos enérgicamente el genocidio del Estado de Israel con el pueblo palestino y reclamamos al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales que se pronuncien por el cese del fuego definitivo y que se garantice la entrada de ayuda humanitaria necesaria para proteger y asistir a la población de Gaza. Que se suspendan las relaciones comerciales y militares con el Estado de Israel hasta que ponga fin a su limpieza étnica contra el pueblo palestino y la ocupación de su territorio. Y en especial, que se deje sin efecto todos los contratos, programas y proyectos donde intervenga esta empresa Mekorot en nuestros territorios. Muchas gracias, como feminista de la viajala, quiero en primer lugar rendir honor a todos los caídos, a todas las caídas bajo las bombas, bajo las balas, bajo esas armas prohibidas con que se pretendió y se pretende destruir a un pueblo y a sus niños, a sus niñas, pero que aún cayendo levantan de su mano el símbolo de la victoria, el símbolo de la dignidad, el símbolo del orgullo y dicen que venceremos. Quiero rendir honor porque es parte de nuestra lucha y es parte de nuestra vida pensar en esas vidas de niños, de niñas que hoy están siendo destrozadas porque el Estado colonial, sionista, racista, así lo decide. Agradezco por eso este espacio creado dentro de una institución política que por nombrarse como uno de los poderes supuestamente del régimen democrático debería ser el lugar natural para la condena de esas acciones guerreristas, fascistas, coloniales del régimen sionista del Estado de Israel. Que esto no suceda, que la mayoría de los diputados y senadores no hayan rechazado de manera contundente la política de apartheid contra el pueblo palestino, habla de qué se trata esta mal llamada democracia. Queremos preguntar qué significa de parte de muchos que son mayoría de este Parlamento el silencio abrumador y racista. Y preguntamos si no les duelen los niños y niñas palestinos, los niños y niñas mapuche que sufrieron la represión junto a sus madres, los niños y niñas huichi, los niños y niñas como las niñas de 11 años que María Carmen y Lilian Mariana asesinadas por el Estado de Infanticidad de Paraguay. Y entonces alertamos, están matando a los niños, están matando a las niñas, el poder está matando a jóvenes porque aprendieron de otras dictaduras, de otros genocidios que la rabia de esos niños crece y se vuelve contra ellos cuando se vuelven jóvenes, adultos, rebeldes con causa. Y entonces ahora el Estado de Israel, con el apoyo directo de los Estados Unidos, busca exterminar a quienes puedan crecer y levantarse contra su poder de muerte y destrucción. Ellos disparan, pero acá se callan. Y esto da vergüenza. Da vergüenza el liderazgo político institucional tan autocentrado en defender sus propios privilegios. Por eso saludamos a los diputados y diputadas de la izquierda que crearon este espacio para la denuncia y para la palabra. Y entonces, ¿cómo hacemos para no conformarnos, para no adaptarnos, para no resignarnos, para levantar nuestras voces con signos revolucionarios, internacionalistas, feministas, contra el colonialismo, el imperialismo y las guerras de exterminio? Los niños y niñas palestinas, sus familias no se han rendido. Están todos los días en alerta. Y entonces es necesario que estemos en alerta. Que declaremos un Estado de alerta internacionalista mundial para derrotar el silencio y la parálisis de un mundo que se dice democrático, pero que no es capaz de defender una democracia que hoy está siendo bombardeada. Espero, sinceramente espero, que así como llegaron las voces desde allá, lleguen nuestras palabras, crucen los mares para llegar a las orillas de Medio Oriente y para que allí sepan que no son los llamados o mal llamados demócratas, que en realidad cobardes, los que están de pie junto a Palestina, sino que son las revolucionarias, los revolucionarios, los pueblos conscientes, los pueblos originarios, los excluidos, las excluidas de todos los banquetes del poder. Como feministas plurinacionales, populares, comunitarias, socialistas, insistimos en la necesidad de estar en las calles, llevando las banderas de Palestina como banderas de libertad, así como lo hicimos el 25 de noviembre en todos los continentes, interpelando a las voces que nos invitan a cuidarnos, a preservarnos, porque mientras sigan cayendo balas y bombas sobre los pueblos, solo nos cabe hacer acciones cada vez más condundentes, más creativas, conjugando la rebeldía y la coherencia que aprendimos de las Madres de Plaza de Mayo cuando nos dijeron que la única lucha que se pierde es la que se abandona. ¡Gracias! Bueno, y esto es todo lo que pudimos mostrar en el corto tiempo que tenemos de la emisión, pero quienes quieran ver toda la audiencia completa, todo lo que pasó allí en el Parlamento, pueden entrar a la página de resumen latinoamericano, está completo en una nota, y por supuesto para nosotros ha sido esto muy importante en el granito de arena que aporta Argentina en la solidaridad con Palestina y sobre todo en la condena al Estado sionista. Nos despedimos con esto hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate, Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.